Para configurar el formato de hora, el número máximo y el plazo de comienzo de los eventos próximos, accede al enlace Preferencias que tienes disponible en tu perfil de usuario. A continuación, pulsamos Preferencias del calendario. El formato en hora se aconseja dejar la configuración por defecto. Selecciona el primer día de la semana y a continuación el número máximo de eventos próximos que se mostrarán en el bloque Eventos próximos. Indica con cuánta antelación nos alertará el sistema a través del bloque Eventos próximos de que se acerca una fecha importante. Para finalizar, pulsa el botón Guardar cambios. ¡Gracias! ¡Gracias!